Hola, soy Floribé. Les voy a enseñar a hacer una linda flor de papel. Vamos a ocupar goma en barra, flor y tape, tijeras, lápiz, dos palitos de brocheta, la regla, hojas del papel deseado. Ocuparemos una tirita de 5 milímetros y el largo de la hoja, otra de 2 centímetros y 2 centímetros, punto 5 de más, y el largo de la hoja. Las uniremos de esta forma. Cortaremos dejando medio centímetro, con un espacio como de medio centímetro. Enrollaremos con la ayuda de la brocheta, al principio, nuestra pequeña tirita. Pondremos goma en barra suficiente y pegamos. Abrimos con cuidado los pétalos para ir dándole forma a la flor. Le pondremos goma en silicona al palito de brocheta para unirlo a la flor, poniendo luego flor y tape forrando nuestro palito. Listo, eso es todo. Espero les haya gustado. No olvides dar un me gusta y suscribirse. Nos veremos en un siguiente video.